Puedes oír, pero no me puedes hablar Puedo oír, pero no me podré quedar Te puedo querer, pero nunca llegarte a amar Yo puedo pedir, pero tú me puedes no dar Más no te puedo ofrecer, que es mi religión la verdad Sé que te puedo perder, por exceso de sinceridad Quisiera tener, pleno goce de libertad No sé lo que ves, y por ahora esto es lo que hay Piénsate la dos veces Tieno por qué respuesta, al menos no por ahora Y recuerda, pierde el que se enamora Y es un riesgo que yo no sé, estoy dispuesto a correr Puedes dejarme en visto Pero sabes que existo y vivo en tu pensamiento Y sé bien que te genero un tormento Yo también muero lento por querer y no poder Piénsatelo dos veces Tieno por qué respuesta, al menos no por ahora Y recuerda, pierde el que se enamora Y es un riesgo que yo sí estoy dispuesto a correr Puedes dejarme en visto Pero sabes que existo y vivo en tu pensamiento Sé también que te genero un tormento Yo también muero lento por querer y no poder Y es un riesgo que yo sí estoy dispuesto a correr